Hola, bienvenido a Maquillando al Personaje, mi nombre es Okairi Mayen y te agradezco mucho que estés viendo este video. Hoy hablaremos de historias de amor tan intensas que superan la ficción. Por favor comencemos. La primera historia nos muestra el lado más sublime del amor, donde uno se esfuerza por ir construyendo lo que se desea para que el amor reine. Esta es la historia de Liu y Shu Chao King, quienes nos demuestran que el amor no merma con el tiempo, que todo es cuestión de trabajo y de esfuerzo, de ganas de construir juntos una vida. Diría que con ellos podemos comprobar que el que quiere puede, sin importar los obstáculos que se presenten. Liu tenía 19 años cuando apostó todo por Shu Chao King, quien tenía 10 años más y era viuda. Según la ley de aquel tiempo, en ese lugar, ella no podía estar con alguien más. Y la sociedad también contribuía poniéndoles obstáculos, pues mal miraban la relación, no solo por la diferencia de edades, sino porque ella ya era madre. Pero esto, lejos de deteriorar la relación, la fortaleció, ya que decidieron huir juntos a las montañas, a una cueva, en el condado de Tianjin, en Chongqing, en China, y construir ahí, a base de cero, su vida juntos. Partieron literalmente desde cero, puesto que no llevaron ni comida, tuvieron que alimentarse con pastos y raíces que crecían cerca de la cueva. Pero la verdadera razón por la que su historia conmovió al mundo, fue porque a lo largo de 50 años, él con sus propias manos construyó una escalera desde la cueva hasta el pueblo, es decir, por toda la montaña, 1.550 metros de desnivel, solo para que ella pudiese bajar cómoda cuando quisiera o necesitara hacer compras. Durante 50 años, creo que ese amor era tan fuerte, que era capaz de demostrarse día a día, con ese acto, que ya sumado, pues dio una super escalera, pero el punto es que le refrendaba su entrega, la intención de hacerla sentir cuidada y amada. Y su amor fue de esos que denominamos amor a primera vista. Y en realidad sí que perduró, incluso cuando él murió, se dice que ella inconsolable repetía cómo voy a vivir sin ti. Considero que historias como estas nos devuelven a la esperanza de que sí hay un felices por siempre. No en la utopía de jamás va a haber problemas, sino en la certeza de que si los hay, estás con la persona correcta para solucionarlos. Por lo menos esa es la interpretación que yo le doy. Y me parece que debido a la popularidad de la historia, ahora puedes visitar el lugar donde ellos vivieron. El gobierno chino así lo dispuso, ahora su cueva es un museo que cuenta su historia de amor. Y justo así se le llamó a la escalera, la escalera del amor. Y para cerrar esta romántica historia, me gustaría compartirte un poema chino. No fue inspirado en ellos, pero creo que podemos encontrar cierta similitud entre la historia y el poema, o por lo menos a mí así me pareció que había cierta comparativa, aunque los tiempos no sean los mismos. Si te gustaría leer más poemas de aquel lejano país, en su mayoría antiguos, te dejaré un enlace en la cajita de la descripción de donde yo saqué este y en la que podrás encontrar algunos más. Trepo a la helada montaña, por un empinado sendero a través de las rocas, a mi pequeña cabaña, en el lugar en el que nacen las nubes. Detengo mi carro y miro hacia arriba, sobre el bosque de arces en el atardecer. Las escarchadas hojas brillan más que cualquier flor de primavera. Definitivamente, por relatos como este, es que sigue siendo tan emocionante celebrar el amor. En febrero, en agosto, cuando se quiera, pero celebrar. Que existe y que es, aunque cada persona lo defina de manera distinta. En la siguiente gesta, trataremos al amor como platónico, en cierto sentido, ya que ni fue correspondido, ni pretendió serlo, pero lo recordamos por la intensidad con la que fue vivido. Considero que amar es una elección totalmente personal que poco o nada tiene que ver con la persona amada. Es decir, se trata de lo que tú emites, de lo que tú sientes y de lo que haces con eso que sientes. Aunque estoy de acuerdo que uno no elige de quién se enamora, sí elige cómo vive ese sentimiento y cómo va a tratar de volverlo trascendente. Porque pienso que esa es la finalidad de las historias de amor, que incluso después de tantos años seguimos hablando de ellas, por lo icónicas que se volvieron. Y así no lo retrata Dante Alighieri, el famoso autor de la Divina Comedia, con lo que le profesó a Beatriz, Beatriz Portinari. Ellos se conocieron siendo niños, vecinos, y él la convirtió en su musa, pues además de en su obra maestra, también la inmortalizó en la vida nueva, demostrando que es cierto el dicho que versa, si un artista te ama, jamás morirás. Su amor careció de egoísmo y de esperanza, de hecho la única interacción que tenían era el breve saludo que ella le dedicaba y una sonrisa, lo que bastaba para que él se inspirase. Ellos nunca fueron pareja, ella se casó con un rico banquero y él volcó todo ese amor a las letras, que a su vez fueron difundiéndose entre los florentinos, jugándole en contra a Alighieri, porque cuando ella escuchó aquellos poemas que él escribió en su honor, se reconoció en ellos y le pareció indigno de una mujer casada, por lo que le retiró el saludo. Pero eso, de ninguna forma cesó el amor que él sentía por ella, lastimosamente ella muere por peste negra o bubónica, y él solo puede seguir el cortejo fúnebre desde lejos, y la única forma que encuentra de reconfortarse de esa pérdida es colmándose de amantes. Dante sí se casó con la mujer que su padre le eligiera, que fue Gema Donati, y aunque no la amaba y probablemente nunca la amó, ella le brindó paz, se convirtió en su refugio. Y en sonora te quiero compartir un pequeño fragmento de La vida nueva de Dante Alighieri. En esta obra en especial podemos notar su nulo interés en conquistarla, creo que más bien gozaba de cierta idolatría y que no quería perder el encanto de lo inalcanzable, lo delicioso del misterio. Me parece que no solo inmortalizó a Beatriz, sino a todo su entorno, como si en conjunto reconstruyeran para él una epifanía. Es un escrito que conjunta verso y prosa. Es muy interesante y si quieres leerlo como para ahondar más en los sentimientos de Dante hacia Beatriz, igual te estaré dejando el enlace en la cajita de la descripción. Cuando ella estaba próxima a saludarme, un espíritu amoroso, destruyendo todos los otros espíritus sensitivos, impulsaba hacia fuera los apocados espíritus del rostro, diciéndoles, salid para honrar a vuestra señora, y se quedaba él en lugar de ellos. Así, quien hubiera querido conocer a amor, hubiera podido hacerlo, mirando la expresión de mis ojos. Y bueno, en tercera mención tenemos una de esas historias que pasa en el que pasan a la memoria colectiva por su tragedia, por ser protagonizadas por la muerte, uno de esos amores condenados a no consumarse nunca. Diego Marcilla e Isabel de Segura, más conocidos como los amantes de Teruel, son figuras de una leyenda medieval española. Se dice que desde que eran niños estaban profundamente enamorados, pero al crecer se vieron obstaculizados por las clases sociales, ya que ella provenía de una familia adinerada. Y su padre sí le concedió la mano a Diego, siempre y cuando, mientras estaba en la guerra, hiciese fortuna. Le dio de plazo seis años, para que al volver desposase a Isabel. Y aunque sí logra riqueza, cuando él vuelve, el mismo día que el plazo ha caducado, ella ha sido obligada, en nombre del honor de la familia, a casarse con otro hombre, a Sagra. Se cuenta que Diego, sumido en una profunda tristeza, muere de dolor. Y ella, al verlo muerto, le concede ese beso que él le pidiese en vida, y ella le negó por el hecho de ya estar casada. Y después de besarlo, ella también muere. Entonces, son enterrados juntos. Ahora, al ser parte de una leyenda tan antigua, pueden o no haber existido. En el mausoleo, en la capilla barroca turulense de la iglesia de San Pedro, existen los cuerpos. Y se atribuyen a personas que murieron entre el 1300 y el 1390. Sin embargo, recordemos que una leyenda parte de una historia cierta, o parcialmente cierta, que en el boca a boca, con el correr del tiempo, va transformándose, restándole así algo de veracidad. Porque habrá quien le ponga, y quien le quite, elementos primordiales en la historia básica o la historia real. No obstante, este tipo de historias, que no logran concretarse del todo, se guardan en el corazón ajeno en los lugareños. En el caso específico de esta historia, en Teruel aún se les recuerda. A partir del 97, se lleva a cabo una especie de festival en su honor, llamado Las Bodas de Isabel de Segura. Justamente como por estas fechas, es en febrero, y la fiesta de sus amantes se lleva a cabo con festividades alegres, como obras de teatro, desfiles, mercados medievales, y gente vestida de época. También se suele hacer una representación de lo que fueron los últimos días de los amantes, y el evento culmina justo con la Oda a los Amantes, y después se les invita a los turistas, o a todas las parejas, a que se den un beso. El beso que a Diego e Isabel les fue negado, como una forma de honrarlos. Pese a que, como en la mayoría de los relatos que surgen de la Edad Media, cuentan con varias versiones, hay una obra de teatro que es la más aceptada, la más difundida, titulada Los Amantes de Teruel, que fue escrita por el español Juan Eugenio Harsenbach. Te dejarán la deliciosa obra en un enlace en la cajita de la descripción, pero por ahora, te quiero compartir un pequeño diálogo. Yo creo que al darme ser, quiso formar el señor modelos de puro amor, un hombre y una mujer, y para hacer la igualdad de sus afectos cumplida, les dio un alma en dos partidas, y dijo, viví diamante, al son de la voz creadora, Isabel y yo existimos. La obra no es muy larga y es fascinante. Y por último, tenemos una simple mención, pero muy importante. Este fue un amor obsesivo. Su relación representó todo escándalo, dolor y mucho desenfreno en todos los sentidos. Hablo de los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera. Ellos se casan en 1929, y ella pone en riesgo su salud al intentar, en varias ocasiones, tener un hijo. Debido a un accidente que ella sufre de enfermedades que tuvo desde que era niña, ella sabía el conflicto que representaba el embarazarse. Sin embargo, moría por tener un hijo. Y eso empezó a despertar problemas en la relación, sumados a las múltiples infidelidades que mutuamente se hicieron. Un punto de quiebra en su relación fue cuando Frida descubrió que Cristina, su hermana, también sostenía una relación con Diego. Y aunque no se dejaron, cambiaron el concepto de su entendimiento por una relación abierta. No podían seguir juntos, pero tampoco se veían separados. Y esto lo podemos ver tanto en el arte de Frida, en sus pinturas, como en sus cartas dirigidas a él. Te quiero compartir un fragmento. Tú eres el dios inexistente, cada que tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón, ¿por qué tú? Y no algún otro. Y Diego también mostraba ese amor por ella a su manera, y lo retrató en estas palabras. Yo me he dado cuenta que lo más maravilloso que me ha pasado en la vida ha sido mi amor por Frida. Y yo le creo, un amor tan tumultuoso solo puede mantenerse en el tiempo, cuando su fuerza de empuje es mayor a la miseria de pensar que si el pasado estuvo feo, el futuro será peor. Pienso que se conocían demasiado bien, y que se amaban desde una tremenda y obsesiva aceptación de la humanidad del otro. Y desearía ahondar más en cuanto a su historia, arte, su aportación sociocultural, su entorno, sus contemporáneos. Y es por eso que creo que todo eso daría para un video. Por eso esto solo fue una mención. Por favor cuéntame, ¿te gustaría que hiciéramos un video dedicado a estos personajes? Y con eso concluimos el video. Espero que lo hayas disfrutado. Elegí estas historias porque aunque en apariencia no tienen nada en común, en realidad sí, todas son intensas. Estas cuatro historias tienen características que para mí son importantes. La durabilidad que tuvo la primera historia y la construcción a base de esfuerzo. La admiración sin egoísmo de la segunda historia. La ternura y pureza de la tercera. Y la vivacidad y aceptación de esta última historia. Ya para finalizar por este año, este es el último video dedicado a San Valentín. Es decir, volvemos a la normalidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Mi nombre es Okairi Mayen. Por aquí te estarán apareciendo mis redes sociales. En todas estoy como Okairi M. Si me estás viendo de día, ten un maravilloso día. Y si me estás viendo de noche, dulces y esponjaditos sueños. Bye.